Gloria a Dios, que dulce es estar en tu presencia ¿Qué dulce es estar en tu presencia? Contemplando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres Señor Todo poderoso y que gran yo soy Que dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres Señor Todo poderoso y que gran yo soy Santo, Santo Y reconociendo que tú eres Señor Y reconociendo que tú eres Señor Santo, Santo Que dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu majestad Contemplando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres Señor Contemplando la hermosura de tu majestad 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 ¡Gracias!